En Ecuador se efectuará la primera feria de la vivienda en línea. En el Distrito Metropolitano de Quito se ofertarán alrededor de 180 proyectos, tanto del sector privado como del público. ¿Cuándo se realizará? Le contamos en la siguiente nota. Del 12 al 21 de junio se efectuará la primera feria de la vivienda virtual, un espacio seguro, gratuito y fácil para conseguir una casa propia. Esta iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, junto al sector de la construcción y la plataforma TRIBO. Básicamente se trata de que el interesado visite una feria virtual en donde va a estar Casa para Todos, donde vamos a estar nosotros con nueve proyectos, en donde tengo entendido van a estar más de 50 o 60 expositores adicionales. Y la idea es que los visitantes puedan recorrer virtualmente los pabellones, donde se mostrará la oferta de casas de departamentos de terrenos, en fin, todo el ámbito del actual desarrollo inmobiliario en el país. En esta feria se presentarán alrededor de 180 proyectos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, con varias alternativas. Por ejemplo, la empresa pública Casa para Todos ofrecerá alrededor de 5 mil viviendas, con distintos beneficios. En el segmento 2 se ofrecerán casas hasta por 40 mil 960 dólares. Ofrece a los compradores un subsidio de 6 mil dólares, ¿no es cierto? Y le ofrece tanto para el segmento 2 como para el segmento 3 un crédito de una tasa preferencial subsidiada por el Estado del 4.99% y hasta 25 años. En el caso del segmento 3 están viviendas entre 40 mil 960 dólares y 71 mil dólares. Ambos proyectos requerirán un aporte mínimo del 5% como depósito o como inscripción de los participantes. Desde el sector inmobiliario y de la construcción se mira con beneplácito esta iniciativa que promueve un nuevo esquema para reiniciar las ventas. Con 120 mil dólares uno puede tener una casa de 140 metros que se llega a financiar hasta el 95% de la unidad de vivienda con bancos estatales, con el BIES, o el 70% hasta el 80% con bancos privados. Usted podrá ingresar a esta feria a través de www.feriaviviendaonline.com. Este es un proyecto piloto que se replicará a nivel nacional como un impulso para dinamizar la economía. Olga Velasco, Ecuador TV.